Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. A 6 se elevó el número de fallecidos por incidente de bus escalera. Al menos 24 lesionados son atendidos en el Hospital de Chaparral, Tolima. 6 víctimas dejó el incidente registrado en las últimas horas, en zona rural del municipio de Chaparral, Tolima, en Colombia, en el que un bus escalera se precipitó hacia un abismo de 150 metros, en esa zona de la cordillera. Las víctimas fueron identificadas como Rosa Rojas, María Flor García, Dignori Rojas, Blanca García, Fermín Lozada y Marcos Ardila. El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, señaló que el bus se precipitó hacia un abismo, en una zona de alta montaña de difícil acceso. Tenemos confirmados 6 fallecidos y 24 lesionados, dijo el mayor Vélez. Los lesionados por su parte son atendidos en hospitales de Chaparral e Ibagué, a donde fue necesario trasladar a cuatro de ellos por su condición crítica de salud. Las labores de rescate de los organismos de socorro no fueron fáciles, pues es un sector apartado de alta montaña y sin señal de comunicaciones, que se encuentra a dos horas en carro de la zona urbana de Chaparral, población del sur del departamento. Hugo Arce, alcalde de Chaparral, afirmó que el percance del bus escalera sucedió en el sitio Los Pinos, a la altura de la vereda Santa Bárbara, con regimiento a Las Hermosas. Por ahora no conocemos las causas del incidente, pero ya las autoridades dieron inicio a las investigaciones, dijo el funcionario. Este hecho es realmente lamentable.